Sin salida. El secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Juan Enrique Habermann-Gasteum, está metido en un callejón sin salida, y detrás de él van los productores de frijol y maíz, que le piden una solución para mejorar los esquemas de comercialización de estos granos. En los planes de Habermann-Gasteum no estaba enfrentar esta crisis en la que se encuentra y de la que no se ve solución, sino estar preparándose para iniciar la campaña electoral, pero los planes no salieron como esperaba. En la reunión de ayer en Palacio de Gobierno les pidió a los frijoleros que entreguen su cosecha a los acopiadores para que el precio en el mercado del frijol suba, pero los agricultores responden que no lo entregarán hasta que tengan garantías de que les autorizarán el precio que ellos demandan, de al menos 20.000 pesos por tonelada. Y así, sin acuerdos, difícilmente se resolverá este conflicto. Vaya reto, como si los cuestionamientos sobre su capacidad para hacerse cargo de la Secretaría de Pesca no fueran suficientes. Sergio Torres ha sembrado lo que pudiera ser en el futuro una relación ríspida con el sector pesquero de alta mar. En dos ocasiones los dejó plantados en reuniones en los que pretendían plantear la difícil situación por la que atraviesa el sector. Ayer, el flamante funcionario estatal por fin se reunió con líderes pesqueros para inspeccionar el muelle pesquero del Parque Industrial Alfredo V. Bonfil. Llegó armado con promesas de gestión para el empleo temporal de los pescadores pero se encontró con un sector inconforme, molesto, indignado que amenaza con tomar refinerías de Pemex en protesta por la falta de apoyos. Un reto bastante grande que pondrá a prueba la capacidad de diálogo y gestión del exalcalde de Culiacán, más de UAM. Los señalamientos contra Guadalupe Camargo Orduño, exrector de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, UIS, antes UAM pasaron a otro nivel al mencionarse a la universidad dentro del informe de la Auditoría Superior de la Federación en el que detectó presuntos esquemas de desvío de dinero operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos servicios que la Sedatu celebró con universidades y organismos estatales en 2015 y 2016. Ya en su momento, la actual rectora, María Guadalupe Ibarra Ceceña, hizo las denuncias correspondientes contra el exrector por un daño patrimonial de 300 millones de pesos. Será la misma denuncia de los desvíos de recursos de la Cruzada contra el Hambre. Alguien tiene que explicar por qué en aquel tiempo el exrector nombró a Lourdes Osuna como coordinadora en el norte y ella firmó convenio, pero de sedesol para atender Choix, el fuerte, Aome, Guasave y Sinaloa municipio. El berrinche. Cuentan que antes de acudir a su gira de trabajo el pasado martes, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se reunió para comer muy en privado con el alcalde de Guasave, Víctor Manuel Espinoza Bojorquez, y el expresidente municipal Blas Rubio Lara, siendo este último quien le hizo una serie de reproches, pues para nadie es desconocido que durante su periodo lo han mantenido en la banca sin figurar, y eso no lo tiene muy contento. La muestra de la inconformidad la ha dado el político al no acudir a los actos de registro y reuniones de delegados donde se ha ungido a los candidatos que habrán de representar al PRI en esta contienda, simplemente ha brillado por su ausencia, pero ya se verá muy pronto si en dicho encuentro el de la Tejana Negra tuvo éxito, pues por muchos es conocido como de los principales operadores políticos del tricolor para los procesos electorales. Sin acción, aun cuando el estado de Sinaloa se encuentra entre los exportadores de ganado en la posición número uno, la pérdida del estatus sanitario ha sido un duro golpe, pero lo más duro ha sido la recuperación, por lo que parece que el trabajo que se han venido haciendo ha sido poco o ha arrojado un resultado desfavorable, por lo que deberá poner más mano dura el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, UGRSE, pues por más que siga con el mismo mensaje de seguir trabajando para lograr restablecer los permisos para la exportación del ganado en pie, no más este no llega y se han generado pérdidas para algunos productores. ¡Gracias! ¡Gracias!